Caminando por Temos y Gata En la noche de la Navidad Comenzando a las cosas bonitas De mi cura, tu pecado Bajo luces de alegría Un recuerdo en cada paso Emos hoy en cada ciudad Mitemos en un guía Caminando En la noche de la Navidad Comenzando En la noche de la Navidad Comenzando En la noche de la Navidad Comenzando a las cosas bonitas De mi cura, tu pecado En la noche de la Navidad Comenzando a las cosas bonitas 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 Cos es de las calles Que tenemos que ir a ¡Gracias! ¡Gracias!